Muy buenas a todos y bienvenidos a TaisonTV, la partida acaba de empezar, estamos en el bosque de largón, 60 fps, 63, ahora mismo, en 4K Hacía mucho que no subía un vídeo jugando en 4K, por más que nada porque son muy pesados y cuesta mucho que Youtube los prezose Y si los tengo que editar o renderizar ya ni os cuento, vale Hostia puta, ya la hemos liado Y es una resolución mucho más grande de la que suelo jugar habitualmente, con lo cual se ve todo un poco más chico por eso, principalmente Así que es posible, está un poco la pantalla alterada, pero bueno, vamos a ver si conseguimos ganar la partida Y hacer unas cuantas muertes interesantes y reírnos un ratito Que de eso es lo que se trata Sin cabeza, hostia, me han tirado una piña, que cabrón Por ahí va otro Que cabrón, me ha dado Ya no hay botiquín, me van a tirar las piñas Y están tirando gas, ya se están tirando pedos Me cago en la leche Y voy a ir con un poquito con el Riegel Que la van a cambiar en el parche del CT, pero tranquilos No os asustéis porque no la han cambiado tanto, vale No la han rebajado el daño y nada, simplemente es que se descontrola un poco más cuanto más lejos está el blanco Es decir, la han quitado precisión de lejos Para que no esté tan chitada en comparación con el resto de armas, ¿no? Pero ya está Vale, te pillé por la espalda Y pues también, aparte porque estoy ahora mismo con una de las medallas que me faltan Que es la del asalto Que no la tengo, que me quedan dos medallas En todo el juego, esta es una de ellas Que no me había salido nunca hasta ahora Y ahora mismo pues tengo que matar de tiros en la cabeza Al personal Con armas de asalto Y luego matar a cinco sin morir Me quedan la segunda y la tercera fase de la medalla Así que vamos a ver si hay suerte y nos sale todo en esta partidita A ver si hay que encontramos algunos voluntarios Que se ofrezcan a recibir headshots Efectivamente, diez disparos a la cabeza con subfusiles Pues este es uno de ellos A por la jertuza Por arriba me han dado, ¿eh? La piña se la come, no Se la comió Se la comió No el que me ha matado, pero otro sí Vamos a ver Mi pelotón está dando la vuelta por detrás Me parece magnífico Me están dando por los dos lados Qué cabrones, tío Y vienen por detrás Es que meterse en el puente En el bosque largo No sé por qué seguir ese chaval Es una auténtica locura Eso es querer palmarla ahí Sin gracia Sin gracia Digo sin gracia Porque es que no puedes hacer nada Y te acribillan a tiros por todas partes Bueno, lástima que no tengo un botiquín para curarte, chaval Te las curras Vamos a dar la vuelta por detrás A ver si encontramos alguna rata tumbada Por aquí viene gente Me tenía que haber quedado quieto y dejarles pasar Y luego haberles disparado Mi equipo está muy atrás Yo no sé por qué no está avanzando mi equipo Macho Están debajo del puente Si conseguimos que avancen o algo Coño, el susto que me ha pegado este macho Que se meten ahí por las sombras Y a ver que cualquiera les ve Model 10a de cazador Por la espalda me han venido unos cuantos Tío Al momento de la partida está empezando un poquito En plan Tyson Ponte las pilas, ¿vale? Pues habrá que ponerse las pilas Ah, me lo han quitado Que también como voy a llegar un poquito empeñado En disparar a la gente en la cabeza Vamos a tirar piña que eso está lleno, tío Y ojo con las que nos tiran a nosotros, eh Estrella de piña Granando de antitanque, por supuesto Faltaría Joder, macho Joder, macho Voy a volar ¿Dónde están los botiquines cuando se los necesita? En la cabeza Perfecto, bien Uno menos Quedan siete No, 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 no Malmones Puto gas Ah, por la puta máscara Si me la hubiera quitado antes A ver ese médico No vienes, aleja Estos médicos Que pocas ganas tienen de transmitir la hepatitis C ¿Me subió el volumen al juego? No vaya a ser que estuviera un poquito bajo Así es más inmersivo Bueno, se le han dando la boca, eh Ahí, os salen un rapido del túnel este Y encima la ganada de uns Solo son aliadas Ah, que había dos Mira, tengo uno a la izquierda Una ayudita Venga, bien Vamos a ver Aquí están atacando Delta por este lado Vamos a intentar retomar todo el puente Por detrás No veas toda la peña que hay ahí, ¿no? Ese le dan el coco, eh A ver Una peña por aquí Otra por acá Y una reventata que me han metido ¡Me ha dejado bola! Ah, bueno Mira, se han abierto paso por detrás ¡Magnífico! Bueno, magníficos se aguantan Nos vamos a intentar despejar el puente Joder, qué pesados los de las escopetas Escondidos por los putos árboles Madrecita Dar gracias que no saco yo la escopeta Que ya sabéis que me encanta Me ha salido en este señor de aquí O está mejor ubicado Está mejor ubicado Ahora que habrá muchos acudiendo aquí al punto bravo Por favor, con la escopeta ya, pesado Me tientan lanzallamas Vale, sin cabeza quedan seis Aunque me ha dejado reventado Vamos a ver si puedo meterme por aquí Y despejar un poquito esta zona Vale, he despejado todo esto Mi equipo puede avanzar ahora por aquí Perfecto Ahora el resto de zonas A ver si puedo limpiarlas también Por intentar darle en la cabeza Por intentar darle en la cabeza Me ha reventado, tío ¿Por qué tenía que haber apuntado? Si hubiera vacío de cadera Vamos a volver a salir aquí en la patrulla Y atacamos Charlie Oh, madre mía Por poco más No me inca la bayoneta el señor, eh Por ahí vienen, eh Oh, tío Qué rabia me da darle en la cabeza Que se queda 84 Estaba yo tocadito Si no llego hasta el 100% de vida Le mato Oh, tenía que haber tirado las granadas Yo también Uy, y a este le van a crujir Está solo Le van a crujir Y a mi patrulla la van a crujir entera, tío Aguantar Aguantar, chicos Eso de reaparecer ahí Y que me caiga la del pulpo Madre mía La del pulpo He pesado el tío Este de la escopeta Ya me ha matado cuatro veces el Lamer, eh Voy a tener que ir a por ti Con la escopetita yo también, eh Y ahora perdemos Nos han perdido todo el mapa, tío Pero nuestro equipo ¿Qué está haciendo? Por lo menos a ver si toman Charlie Joder, macho Es reaparecer en alguien Y estar rodeado Es increíble El médico ese no me viene a reanimar, ¿no? Joder, macho No, si cuando toca un equipo malo Pues lo toca ¿Qué se le va a hacer? Lo único que podemos intentar Es ayudar a que La paliza, pues, no sea muy grande O remontar Vale, en la cabeza Otro menos Peña Mira que me tengo Y de palo Que llegan más lejos Puta rata, macho Nos rodean, tío Nos rodean Madrecita Nos han rodeado Pero entero, tío Todo lo que ha venido ahí En un momento Yo voy a intentar salir en Delta Mientras todos se ven allí Yo voy a intentar salir en Delta Como con este señor No, no se puede Por detrás, tío Nada más reaparecer Madre mía La paliza Que le están metiendo A mi equipo Le está cayendo La del pulpo A mi equipo, ¿eh? Madrecita De mi vida La del pulpo, ¿eh? Pero, tío Se acabo de reaparecer Acabo de reaparecer Menos mal que me van a revivir Increíble, tío Acababa de reaparecer Y me cae ahí Un bayonetazo, tío De la nada Madre mía Otro en la cabeza Otro menos Hay que hay otros dos Pero no sé si alguien le da en la cabeza Vaya tela, tío Vaya tela marinera No vamos mal Vamos segundos Pero debería matar más gente Para sentirme yo Mejor conmigo mismo Mi patrulla ¿Por qué está tan atrás? Vamos a ver Todas las patrullas completas Y una con candado Bien La gente poniendo patrullas con candado Vea, chicos Capturar y salgo en Delta Hay que aguantar la posición Y avanzar Vamos Pero bueno, tío Vamos, muchachos Flanquear Si están atacando la bandera Flanquearles Otro Si están medio equipo detrás mía Tío No me protegen No me cubren No avanzan Si estamos perdiendo el objetivo La Virgen Santa Y él se está rodeado de cadáveres Ya verás tú Si no reaparezco Y me hincan otra bayoneta Madre mía No Man, que mal culo Que es peor Pero a mi granada Se ha llevado alguien Voy a morir Madre mía Madre mía de mi vida Viene un tren Pero no lo voy a pillar Porque estamos haciendo una medallita Pero vaya tela, eh A ver si el tren puede despejar A pepinazos la zona Pesado en la escopeta ¿Eh? ¿Morteros? ¿En serio, tío? Tomar granadas Hombre Ya lo que me faltaba Las granadas ¿Veis? Funcionan Queda a gusto de más Hostia puta Vienen más, tío Con la gáser Que eso te revienta de cerca Me ha reventado Me ha dado en la cabeza además Es que con eso ya No hay discusión posible Es un tiraco en la frente Y además que la gente Abandona la partida, tío Se van de la patrulla A ver, aquí hay una Que es más hueco A ver que están haciendo estos Por lo menos Por lo menos intentan Yo que sé Me matan por detrás Ya, tío Ya están fuera Y vienen con un lanzallamas Yo no sé el tren Que está haciendo Capturar Charlie Bien Pero al menos va a hacer algo útil Para que podamos salir ahí Pero madre mía Como está la cosa Pinta mal, eh Lanzallamas fuera Otra vez por detrás Desde el mismo lado, macho Está la cosa llena, eh Está la cosa llena Venga, equipo Todos a Charlie Todos a Charlie Y a conquistar Delta Pero vamos Ahora reaparece Vamos, macho Por intentar Por intentar Darte en el coco No hay la medalla Que difícil es, eh Disparar en la cabeza Con estas cositas Vamos a ver Si podemos avanzar Venga Bajo ataque Mierda Vamos Vamos, venga Con dos huevos Me quedan tres headshots Te lo has comido ahí Con papas Que buen lanzamiento Tengo un brazo De jugador de béisbol Que buen escopetazo La han metido a ese Ah, nos han quitado Echo Rezar porque no están Aquí ya el túnel Joder, tío Ya estaban ahí Ya estaban ahí Ah, pero mira Los de mi patrulla Están arriba A ver si les puedo Pillar por detrás A todos esos Vamos, equipo La remontada Es posible Oh, venga Hombre Se han dado la vuelta Si los él Les tiro la piña Tío Ahora es hora De atacar Desde el otro flanco Además Está este chaval Aquí solo Voy a apoyarle Un poquito Por cegarme con eso A ver si le mataba Tío También es que Cuando veo a uno Me ciego, tío Y me puede empezar A disparar otro Hasta que no le mato No paro, tío Vamos a perder Charlie Mira, y el tren Para descender el medio Hombre Le están poniendo Minitos al tren Le están disparando Al tren por todos lados El tren lo perdemos Putas escopetas Tío Nos hemos quedado sin tren Estamos quedándonos Sin nada Vaya tela, macho Eso es que el del tren Ha pasado por encima de ellos Por detrás no, hombre Por detrás no Madrecita, tío Está lleno de escopetas Tío ¿Por qué me tengo que poner Hacer un día así Las medallas, macho? Vaya paliza Que me está cayendo Y va a ser una derrota Estrepitosa, eh El otro se ha pirado El que venía con él Qué rabia me da Meterle los primeros tiros En la cabeza Y que luego no le pate De tiro en la cabeza Porque le den el resto Del cuerpo, tío Partida perdida Pero perdida Es que no se puede hacer Mucho más O sea Es que Nos han fulminado Nos han quitado Todo de golpe Mi equipo no vale Para recuperar nada Y eso que pintaba Bien la cosa al principio Que estaba un poquito Igualado Pero Pero nada, eh Pero nada, no Derrota Derrota Estrepitosa Derrota Estrepitosa En este Conquista A ver si nos Me ha dado un battle pack Por lo menos O algo Bueno, battle pack Vamos a abrirlo, ¿no? Tenemos battle pack Vamos a abrirlo Estaban mirando el móvil Y me estaban invitando A un torneo De Star Wars Battlefront Lo que pasa Que el problema que tengo Es, chicos Es que no sé Si voy a poder Porque como tengo que cuidar A mi hija Poco dejo los blancos, tío Joder con los blanquitos Nada Que no me va a tocar A mí un legendario Ni un poco raro Una maza de parte Si ya la tengo Cambiarme los puzles Péter puzles nuevos Hombre Unos puzles buenos Bonitos Baratos Ya con eso nos conformamos Otra partidita más Y lo dejamos Este gameplay En 4K Un avión En 4K Eso no lo he pillado nunca De trinchera, por ejemplo Abejorro Quedan 50 segundos Qué bonito Qué bonito Vamos a coger altura Que no nos vea Ningún otro avión Mira, van a dar rodeos Por la montaña Voy a infantería No sé si el tanque Le va a proteger a ese Creo que sí Le ha protegido No está recargado todavía No sé si era Que este Que están capturando El objetivo Alfa Este Les pillo Ahí de lleno Al menos A uno le pilla Yo juego Que ahora tengo Un cazancola Ya ves Hijaos puta Tío Que no para de perseguirme Ahí se estrella Valgo el cabrón O el antierio De mi equipo Le da bien Nada Que el antierio De mi equipo No le da Tío Que me está persiguiendo Y el antierio No me da Dale Tronco Parece que se va ya No vea La persecución Que me ha hecho El pavo Tío Repárate ahí Aunque te vas Para la montaña Madre mía Me van a crujir Saltamos El hijo puta Se me ha dejado sin avión Bueno Tenemos bengalitas Hay que ayudar al equipo Unos botiquines Bien Magnífico Ah mira Pues si me dejan Un kit de apoyo Siendo piloto Magnífico Ah si Ya tengo otro arma Mi bengala Sigue matando Y ahora voy de piloto Con una ametralladora Que os parece Pero no No cierres la puerta Hombre Tenemos que salir Es más que el minimapa Me ha marcado que venía ese señor Que si no Me la voy a reventar Bueno La Benet Mercier No es muy bonita Pero Algo hace Coño Ya estamos los putos snipers Tocándome los Increíble tío Tocándome los cojones Hasta saltando Anda que Anda que Bueno Volvamos con la Herriegel Porque se ha puesto El MP18 Trinchera Y este cuchillito A ver si metemos aquí Algún headshot Que otro Que nos toca Creo que viene Un Renault Subiendo la montaña No Se ha caído Se ha quedado ahí Yo he tirado la granada Se me ha escapado Me voy a bajar Porque no paran de oírse aquí Disparo de sniper Pues si estaba Para hacerte Cosquillitas Eso Eso Pero si había minas Algo Ah Me quedaba uno Para darle la cabeza 98 Macho Mirad mal Que me van a levantar Cuidado Que ahora vienen por el fondo En la cabeza Bien No le doy en la cabeza Joder Macho Tío A ver si me saco ya La puta medalla ¿Eso es el que te la patrulla ahí? No Nadie Pues a Bravo Me la están tomando Bueno Bravo Si el de la patrulla Aguanta vivo Ponte a cubierto Que te están disparando No A Palma Pues nada A pata Vamos a hacer ejercicio Hay que adelgazar Pues habrá que ir para Bravo Está de moda La torreta Es San Rocco No le da ahí en la cabeza Venga hombre Por detrás En serio Joder Que mala suerte la mía Macho Un piloto que se ha tirado en paragaídas Me cago en la puta Pero macho Está todo mi equipo ahí No vale para tomar eso Tío Meteros en O tomar Charlie Este es el listo Tenía que estar en mi patrulla Grande eres chaval Aunque ha salido en una mala zona Pero bueno Venga tira en la cabeza ¿Cuántas van? Queda uno Me queda un cerebro Podría ser de este chaval Pero se ha pirado Así que paso de iniciar una persecución A mí me paso las minas Y dejo aquí unas minitas Para que sus vehículos no avancen Algo hay que hacer Madre mía Que ha habido un tanque Ha visto los cartuchos Madre mía Yo también Vaya cagada que he hecho Tirando todo Vamos a ser listos Que se piensen Que no hay nadie Que eso sonado a francotirador Por aquí disparando No sé a qué distancia Me acabo en la puta Tío Eso sí que no me lo esperaba Tío Ahí está Bien Siguiente misión Matar a cinco sin morir Creo que el chaval este Que acaba de matar Me cuenta Por aquí he oído el disparo Pero ya he muerto Me ha matado otro Mierda Había varios Es el que he matado antes Que se ha venido a buscarme El cabrón Cinco eliminaciones Con subfusiles Sin palmarla Mejor que con el automático Lo haría mejor Pero vamos a seguir con el Heldriegel Que ya que lo he hecho con el Heldriegel Todo Nos llevamos la medita Ya Hijo de puta Hijo de puta Tío Hijo de puta Tío Que buena me la ha hecho Me la he comido con papas Me la he comido con papas Hay que admitirlo Me la he comido entera Vale Vamos a ser inteligentes Vamos a pasar al automático De trinchera Se me ha puesto la escopeta Madre mía Tyson Como estas hoy Madre mía Voy a darle automático Y le doy a la escopeta Pero ese automático Está aquí Madrecita Mi vida Mamma mía La que estás liando Tyson Joder Que me ha caído un balazo Así por la puta Face No vea No vea Macho No vea Si hay un alpinista Ahí y todo Vamos a salir Vamos a salir en delta Vamos a intentar Pillar ese por detrás Y a tomar por culo A ver si le puedo Soltar un hostiazo Bueno Al tanque ese Ya está el tanque Disparándome Y un montón de espeñas Para ahí abajo Tío Increíble Me van a crujir Macho Qué pesadilla de peña ¿Eh? Estoy viendo que me voy a llevar Un francazo en la boca Como me quede quieto Uno Dos Nos quedan tres Para la medalla Ojo Tenemos a alguien Hostia Hijo puta Gasi me revienta Tío A doce de vida Uff Ahora viene un tanque No me jodas No me jodas Tío Increíble Macho Y el otro no se entera O sea Vaya rafagazo Que me ha metido Y el tío Iba corriendo Y me ha matado Es increíble Qué coraje Qué coraje me da eso Y mi equipo Qué está haciendo Tío Que han perdido Todo Cómo podéis perder Todo el mapa De Montegrapa Increíble Macho Es increíble Tío Por lo fácil Que es conservar Este maldito mapa Vaya tela Chavales Vaya tela Joder macho Es mala suerte Vamos a ver Si llegamos a delta Algún día Vaya caminata Andara Mi soldado Va a tener Unas agujetas Esta tarde Buah Se va a quedar Hasta sin tanque Pero por qué Atacáis de frente No sabéis flanquear La montaña Chicos O sea Para qué existe Eso que se llama Flanquear Boom Centinela Vámonos de aquí Madre mía Por nada Pero qué mierda De patrulla Tengo tío Si es que están Todas llenas O con candado Si es que así Es como no se ganan Las partidas ¿Para qué ponéis Patrulletas Con candado Chicos Para nada ¿No? Para nada Literalmente Madrecita De mi amor Otra partida Condenada A la eterna Derrota Porque la gente No va al objetivo No, en serio La próxima Me pongo las minas Y pongo minas O sea Por la de tanques Que hay Espérate que encima Me han visto ¿Sabes? Espérate que voy Encima yo Y me tiro Y me suicido Si es que ya estoy Desesperado Estoy que no No quepo en miseria Dame las minas Anda El de la patrulla No va a aguantar Ni vivo Aguanta por lo menos Venga Joder Ya la hemos liado Desde luego Desde luego Ya no sé ni qué hacer Yo ya no sé Ni qué hacer Voy a recargar Porque nos van a hacer falta Todas y cada una De las vanas Vale, me queda uno No me lo puedo creer Que me mata con el revólver Cuando me queda uno Para la medalla Tío Joder, tío No me lo puedo creer Qué mala suerte Buah No nada Solo retrasa lo inevitable Veamos a hacer Vaya tela, tío Vaya tela Mira que la había hecho Buenísima, eh La infiltrada Que me había metido Me los había cargado Por detrás Me quedaba uno Y por ponerme a disparar Al otro que quería Le mataba antes El del suelo He dejado de disparar Al médico Y me ha matado Tío También me ha pasado ¿Por qué? Por tonto A ver, uno Dos Tres Y me matan No han parado de venir Joder, macho, tío Pero si están Miendo equipos ahí Y están perdiendo Delta Que alguien me lo explique Cómo pueden perder La puta bandera ¿Cómo se pierde Una bandera Entera Con el equipo En todo el equipo Ahí La madre Que los parió, tío A ver, uno Aunque he gastado Demasiados balajones No, esto va a ser Lo malo Que están aquí metidos Ya ve Para sacarles Nada, es que Ni con el Zeppelin Puede ya andar uno Tranquilo Pensando que el Zeppelin Está haciendo limpieza Arriba Está el adorno Es un adorno Literalmente Vale, me meto la gana Otra vez me he suicido Tío Yo no estoy Estoy desmotivado Estoy desmotivado Completamente Con este equipo La patrulla Se va a asomar Y la va a palmar Sigue metiéndote Está recibiendo Fuego intenso Sigue metiéndote Tú no No dejes que salgamos En ti ¿Ves? Muerto Si es que De momento Ahora parece que Están retomando El control Del mapa Por lo menos No, vamos a tener Que ir a pata Vaya tela A ver si por lo menos Ahora el Zeppelin Aguanta un ratito Que le queda nada Y remontamos Unos cuantos tickets Pero Ya están empezando A recuperar Las banderas Otra vez Necesitamos un médico Hay que cubrirse Bien Bien Aquí hay un botiquín Ojo que vienen No me queda nada Me preocupa Que me entre alguien Por detrás Ya estamos Prendiendo la bandera No me jodas Dios Que rabia Tío Me voy a cagar En la puta Macho Con la mierda Tío Esta Es que es Increible Yo no sé Mi patrulla Se están pirando Yo no sé Por qué coño Se piran Tío O sea Me voy a otra patrulla Tío Increible No ha salido Ni uno solo De mi patrulla Mientras capturaba La bandera Ni uno Para ayudarme A cubrir Yo he tenido Que cubrir Dos puertas Así ha pasado Que al final Entran y mira Lo que pasa Que me revientan Joder Colega Y por supuesto Objetivo perdido ¿Para qué? Joder Colega Es que ya es Por coraje Es que esto va De conquistar Las banderas Yo no sé Que está haciendo La gente Sinceramente Yo no sé A qué juegan Oh Sniper Al tanque Esto es imposible Tendría que meter Una partida Normal De las que me gustan Porque Tiempo palomas de guerra O algo así Porque aquí es imposible Es que Normalmente en este mapa La gente sabe que Cómo jugarlo Tío Pero De hecho hay una muerte doble No sé ni cómo Atravesando ese pavo Pero es que Mira que patrulla O sea Estáis en patrulla Y están todos Desperdigados Las patrullas Van juntas Las patrullas Van juntas Cojones No van separados Cada uno Por una parte Del mapa Así no se juega En equipo Por lo menos Ahora parece Que estos dos Se juntan A 40 metros De distancia Pero se juntan Aunque no vale Ni para matar Un tío Que está quieto En un antiaéreo Que ya es algo Un poco lamentable Todo hay que decirlo Vaya tela Vaya tela marinera Por lo menos Si seguimos así Remontamos Y ganamos la partida Cosa que me va a sorprender Muchísimo A ver Tío Una tirita Estás encima Dice que este No Este pasa Este no tiene Jeringa No le marca nada Bueno Ahora les tenemos Acorralados Nos atacarán En más Hacia algún lado Y dependiendo Hacia donde Ataque Nos podremos Enterar De que hacer O no que no Al final Me sueltan Las bombas A mi el cabrón Joder Ese es que me ha dado Uno por la derecha Mira ese Ese es el que me había dado Si no les pilla A todos ahí en fila Me hago la medalla En un momento Bueno ahora Por lo menos Ya es una partida Ya en condiciones Que todos están Luchando arriba Y no desperdigaos Lo único malo Es ese tanque Que viene por ahí Pero contra eso No vamos a poder Hacer nada A ver Uno Dos Yo tiro las piñas Por si acaso Tres Me carga el tanque Bien Lo que me hace falta Es un puto botiquín Tío Madre mía Y nos viene El centinela Bien Pero por qué la gente No deja botiquines Tío Y toda esta gente ¿Por dónde se ha colado? Lo están haciendo muy bien Los del otro equipo Pero muy bien Lo están haciendo muy bien Hay que admitirle Y reconocerlo Porque a mí me están tocando Las pelotas bastante Entre los de mi equipo Y esta gente Las pelotas bien tocadas Me la tienen Al final no me saco La puta medalla En la partida Y eso me va a dar Un coraje tremendo Me van a crujir Me van a crujir Voy a campo abierto Y sin recargar Me van a crujir Vale Yo doy igual A eliminaciones Ha contado Van dos A ver si puedo subir Por aquí Coño Mierda 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 Joder Que se acaba la partida Puta musiquita Joder Me la han quitado Me quedan 34 balas Pues estamos jodidos Y este también Este no Este no tiene alguna más Me queda uno Me queda uno Lo que ha costado Lo que ha costado Por lo menos Lo ha sacado En el último Segundo casi Joder Como me estreso Yo con estas cosas Os lo juro Como me estreso Madrecita Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Ya sabéis Darle al like Es gratis Gracias por ver el vídeo